Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Reworldi, yo soy Kuja y sí, lo propuse, les gustó, lo pidieron y acá estamos con el análisis de Digimon Adventure 02 Tag Tamers. Y bien, antes de comenzar hay que ubicarnos en el contexto histórico de donde salió este juego, porque tiene muchos paralelismos y cosas que lo pueden comparar fácilmente a otras entregas de la franquicia. En esta época para los videojuegos de Digimon tuvimos a Digimon Anode, luego salió Katode, luego salió Digital Partner, después Pocket Digimon World, después World 2 y por último salió Tag Tamers. Aún así, Digital Partner podemos descartarlo de esta escala porque es un juego educativo y Pocket Digimon World, si bien era un juego bien hecho por así decirlo, no agregaba historia o algo nuevo, sino que era una re-narración de los hechos de Digimon World 1. Y bueno, Anode y Katode básicamente es como si Pokémon Rojo y Azul hubieran salido con cuatro meses de diferencia por quién sabe qué, pero son exactamente el mismo juego y no cambia nada, así que son lo mismo. Por lo tanto, en nuestra escala tenemos Digimon Adventure Anode y Katode Tamer, Digimon World 2 y Digimon Adventure 02 Tag Tamers. Y créanme, chiste totalmente inintencional, el juego tomó lo mejor de dos mundos. Basándose en la jugabilidad de World 2, de superar los límites de los Digimons mediante las joggers y adquirir técnicas exclusivas de múltiples Digimon para formar así a nuestro propio equipo personalizado a gusto, Tag Tamers nos permite hacer lo mismo de una forma mucho menos tediosa. Y sobre todo, mucho más clara para el jugador, ya que al crear un Digimon es mucho más rápido, el juego nos da una pequeña descripción del Digimon en todo momento y antes de fusionarlo, podemos saber qué evolución es esperarnos del nuevo Digimon. Además de que a diferencia de World 2, donde todo se lleva una fórmula en base a si los Digimons fusionados eran data, virus o vacuna, acá también tenemos fusiones especiales. Por ejemplo, fusionar a X-Bimon con Stigmon nos va a dar un Bimon especial cuya línea evolutiva va hasta Piedramon e Imperialdramon. Y si fusionamos a Kimeramon con Mugendramon, obtenemos un nuevo Digitama que seguirá una línea evolutiva especial hasta Millenniummon, con el que luego podríamos hacer otras joggers más específicas para llegar a Moon Millenniummon. Ni hablar de que también están las otras joggers del anime, como por ejemplo Tailmon y Aquilamon para Silphimon y etc. O simplemente tenemos fusiones que no tienen ningún resultado especial y solamente obtendremos uno de los dos Digimons que usamos en la fusión con mayores estadísticas y técnicas de ambos padres. Por otro lado, toma la jugabilidad de Dungeons y combates estratégicos que se usó en Anode y Katode, pero con un giro mucho mejor. Primero que nada, entre las múltiples peleas de una Dungeon, podemos encontrar NPCs con efectos variados, como por ejemplo peleas randoms, o NPCs que nos curan o que nos dan consejos. Podemos curar a nosotros mismos con objetos o incluso visitar tiendas para reordenar nuestro equipo y prepararnos para el siguiente combate. Además, y lo que más me encantó apenas abrí este juego y me motivó a jugarlo en serio, es que ya no tenemos estos mapas absurdamente grandes y tediosos donde importa el tipo de movimiento de nuestro Digimon como en Anode y Katode, sino que tenemos un tablero de 3 contra 3 como en Digimon World, pero hay que ordenar a nuestro equipo de forma estratégica como en muchos otros RPG. Es decir, tenemos Digimons que se llevan mejor con las filas delanteras, que generalmente son aquellos con más vida y ataque, o más vida y defensa, mientras que por otro lado tenemos Digimons que actúan mejor desde las filas traseras, siendo aquellos generalmente los más ágiles y rápidos. Lo mejor de esto es que como los Digimons son criaturas inteligentes, en la ventana de ordenar al equipo nos comunican con sus emociones si están o no en su posición predilecta para siempre poder sacar el máximo provecho a nuestro equipo. Ah, y a diferencia de World 2, no hay que ir a un NPC para evolucionar a los Digimons. Si terminamos la pelea y juntamos la experiencia suficiente con ese combate, al igual que en Pokémon el Digimon va a evolucionar luego de la pelea. Ahora, para obtener nuevos Digimons, es igual que en Anode y Katode, aunque también es parecido a World 2, ya que sus mecánicas eran bastante parecidas. Disponemos de nuestro Digibice, que esta vez es un D3, en el que recargamos energía sagrada cada vez que tomamos acciones, y podemos usarla para purificar Digimons salvajes. Estos Digimons purificados se unirán al servidor de la ciudad para que luego podamos reclamarlos para nuestro propio equipo. Además, ciertas Dungeons nos recompensan con Digimons nuevos que se añaden al servidor de forma automática, como las primeras, donde obtenemos de recompensa tantos Tailmon, Hawkmon, Patamon y Armadimon, como a veces repitamos esas Dungeons, todos en su forma bebé. De esta forma, no solo podemos capturarlos, sino que a veces podemos ganarlos, e incluso si cumplimos ciertas condiciones que, no voy a spoilearles, pueden obtener un raro y legendario Vidramon de regalo de Genai, que tiene una técnica buenísima para cualquier Digimon que quieran usar. Una vez que reclamamos a un Digimon de estos servidores, se vuelven parte de nuestro equipo y podemos llevar hasta 3 con nosotros en todo momento, y dejar hasta 9 guardados en la guardería de la ciudad. Y para ponerlos en contexto, el juego tiene un total de 229 Digimons diferentes, que si descontamos a las 9 Armors que son temporales, tenemos un total de 220 Digimons diferentes que podemos usar en combates, cada uno con su propia técnica. Y como el juego tiene esta mecánica de estar separado en dos universos paralelos, en realidad tenemos 2 personajes, cada uno con su equipo de 3 Digimons, y cada uno con su guardería de 9 Digimons. Pero ya que mencioné técnicas, Digimons y el modo de combate, hablemos de la dificultad del juego y cómo progresa el mismo. Si bien el juego, como dije antes, es literalmente World 2, es 100 veces menos tedioso, ya que maxear un Digimon no nos lleva horas, sino que unos 10 minutos en el peor de los casos, cronometrado por mí mismo. Ni les cuento encima si jugamos en un emulador y tenemos la opción de acelerar las peleas. Y me da mucha risa que haya mejorado tanto este punto que fue tan criticado en World 2, porque literalmente salió solo una semana después, o sea, no es que tuvieron un año de diferencia como para analizar todo, no, salió 7 putos días después. O sea, por lo que bien los créditos, como la parte de testeo, tiene demasiados agradecimientos y nombres para hacer un juego tan corto y pequeño, por lo que asumo que el juego lo testearon tanto que los tipos dijeron, no man, así no va la cosa, y lo mejoraron como corresponde. Tristemente al World 2 no le pasó lo mismo, pero Tagtamers hizo las cosas bien. Aún así, el juego empieza con una curva muy lenta para que nos acostumbremos al mismo y aprovechemos el tiempo para armar Digimons fuertes. Pero si se emocionan mucho con su parte actual de Digimon, puede pasarles como a mí que se olviden de seguir haciendo fusiones, y cuando menos se lo esperen se lleven por delante una pared por una subida repentina de la dificultad, o una técnica contra la que no están preparados, y sobre todo en las últimas dungeons del juego. Si bien dentro de la ciudad hay dos casas con NPCs que nos dan múltiples consejos que cambian cada vez que ganamos una dungeon, y estos constantemente nos incitan a seguir criando Digimons nuevos, admito que como dije recién, para las últimas dungeons del juego el pico de dificultad puede sentirse muy marcado. Si es que fuimos complacientes o nos conformamos con usar un exceso de ítems curativos en el transcurso del juego, como admito que fue mi caso, así que les recomiendo estar muy al pendiente de esto para no sufrir ese encuentro inesperado y sentir que el juego es injusto. Básicamente, el juego es injusto si es que lo jugamos como a él no le gusta. Si nuestra idea es no aprender nada y spamear ítems curativos, el juego nos va a meter un pijazo por donde menos lo esperemos. Y dejando de lado este pico injusto entre comillas, que admito que fue más culpa mía que del juego, si tiene una parte al final donde se manda el Grand World 3, que tenemos literalmente pistas nulas para desinferrar un acertijo que es necesario para la dungeon final del juego. Así que solamente les voy a decir dos cosas para no spoilearlos, pero para darles un pequeño salvavidas porque en serio, el juego no te dice nada, ¿ok? Así que presten atención. Número de turnos y Digimental de los deseos. Todo lo que voy a decirles, el resto queda en sus manos, pero creo que es su único punto realmente flojo como juego. A pesar de todo lo que mencioné antes, el juego no es tan largo, por lo que llevándolo con calma y entrenando Digimons de forma frecuente, igual no llegará nunca al punto de volverse denso e interminable. Y comparado a otros títulos de la franquicia de esta época y viendo cómo tomó lo mejor de ambas entregas predecesoras, realmente se siente como una experiencia refrescante y entretenida. Es más, si me preguntaron a mí cuál es la mejor forma de jugarlo, yo creo que es llevarlo en un emulador de celular y jugarlo cada vez que tengamos un momento libre, ya que si jugamos uno o dos dungeons que no son para nada largas, en todo momento podemos además simplemente guardar la partida y seguir más tarde sin problemas dentro o fuera de estas dungeons. Para ponerlos en comparativa, de la misma forma a la que al estar aburridos agarran Real Eyes y juegan una o dos misiones, agarrarían tagtamers y jugarían una dungeon o criarían un Digimon nuevo, y en serio creo que es la mejor forma de jugar este juego. Ahora cerrando con lo menos importante para este título, o lo que menos peso le agrega, vamos al apartado gráfico y a la banda sonora. Como banda sonora no esperemos nada muy revolucionario, ya que bueno, al ser un productor anime podemos esperarnos canciones como Break Up o Brave Heart o Target en algunos puntos de los combates y el mismo, pero no ser una banda sonora propia super destacable, ya que a la vez muchas de sus canciones son recicladas de Noddy Catode. Aún así, la banda sonora que, si logré ripearla bien, están escuchando de fondo ahora mismo en el transcurso de este video, es la banda sonora de Moon Millennium Mon en su pelea final, que la verdad me pareció que está de puta madre. O sea, genera muy bien el ambiente porque empieza de una forma más sombría y empieza a ganar más instrumentos y a tomar ritmo, volviendo suena muy buena música de pelea, así que la verdad que suena muy buena banda sonora, pero no es que la banda sonora como un todo del juego destaca o es, no sé, revolucionar. Gráficamente, los sprites de los Digimods están bien hechos, tenemos los sprites simples para los menús y los sprites totalmente detallados cuando los ampliamos o lanzamos ataques en combate. Y por suerte, ninguno peca de errores como no sé qué mierda estoy viendo en este sprite. Todos están bien hechos y se ven bien. Ahora, el único detalle en el que no voy a ahondar en este análisis es la historia del juego porque ya tengo un video entero dedicado solamente a la historia del mismo, así que si les interesa este apartado del juego los invito a ver ese video, que seguramente va a aparecer acá arriba a la derecha ahora mismo. Así que para concluir, ¿qué podemos decir de tagtamers? Como bien dije, a mi gusto es una experiencia refrescante y que podemos taglear lentamente sin necesidad de dedicarles jornadas extremadamente largas, o que podemos perfectamente speedronear en dos o tres días sin llegar a dedicarle un exceso de tiempo. Sobre todo me sorprende lo bien que logró evolucionar respecto a su predecesor en la Wonderswan, a no dedicato de Tamer, porque dejó de lado todo lo que era tedioso del mismo, conservó lo que era bueno y añadió casi a la perfección los elementos propios de la nueva corriente del anime a sus mecánicas, dando así un gran resultado. El ver cómo este juego progresó realmente hace que me impaciente tener una traducción o algo que me permita jugar a The One Tamers o Brave Tamer pronto, porque en serio quiero ver cómo sigue esta saga y para poder hacer más contenido de los mismos. Por lo tanto, y ya para cerrar, si les gustó Adventure, son fanáticos de los juegos de Digimon o solamente quieren probar una entrega diferente, les recomiendo que se bajen ahora mismo tagtamers y se diviertan atravesando sus dungeons y si son lo suficientemente masoquistas, los invito a crear su propio Moon Milleniumon y compartirme una foto en Twitter o Discord de sus equipos. Y bueno, como siempre recuerden que si les gustó pueden dejar un like, dejarme su opinión en la caja de comentarios y compartirlo con algún amigo que crean que esto podría interesarles. Pero, sin más, yo soy Kuja, me despido y los veo en el próximo video de Revolti. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.